Aprobamos la aceptación de los derechos para realizar la fundición en bronce de una obra escultórica del escultor segoviano don José Antonio Abella, titulada Segodeus Acueducti Artifex. Es una pieza escultórica de este autor que representa un diablo y que evoca la leyenda del acueducto. Lo que la Junta de Gobierno ha aprobado, además de la aceptación de los derechos para poder realizar la fundición de esta obra, es agradecer la generosidad de este artista segoviano, cediendonos estos derechos de manera gratuita. La imagen del diablo fundida se va a ubicar en la parte más elevada del petril de la calle San Juan. Pues no tengo el presupuesto, porque lo que hemos llevado específicamente a la Junta de Gobierno local es la aceptación de los derechos de cesión, no sé cuánto supondrá. No tiene controlado patrimonio histórico y turismo, porque la idea es colocarlo allí para que sea un aliciente más o un pequeño estímulo al turismo para diversificar el recorrido y salirnos del eje principal que discurre por la calle Real desde el acueducto. Ese pequeño aliciente de fotografiarse junto al diablo que nos está hablando de la leyenda del acueducto puede significar cierto elemento de curiosidad o de interés para el turismo y puede contribuir, es una cosa muy sencilla, pero creo que está muy bien ideada, puede contribuir a diversificar un poco, a ver otra alternativa al eje fundamental turístico de la ciudad que, como sabéis, discurre acueducto, catedral y alcázar. En el petril de San Juan, arriba del todo. En el petril de San Juan, arriba del todo.